Saludos Ángel hermano, buenos días, saludos desde Chile Naranjarigo Saludos hermano, tiempo, bueno teníamos tiempo también Sin salir por esta vía, por la vía del Instagram, saludos a todos Quique Vos 17, me quito los lentes porque si no no veo Lenin Javier Montero, saludos Lenin Javier Saludos desde Tampa, Quique Vos, ¿cómo está eso en Tampa? ¿Cómo está el coronavirus en los Estados Unidos? 700 y tanto muertos en Florida Zabalaki desde San Antonio, Texas, allá tengo yo un gran amigo Andrés Laya en San Antonio, Texas Saludos desde Atlanta, ya les llegó la luz, a mí me llegó como a las 3 de la mañana Saludos desde Canadá, Celeste Cielo, la bella Celeste Cielo, no sabía que estabas En Canadá, saludos desde la región del Bio Bio En Chile, Jaime El doctor Castañeda, saludos doctor Algen, tienes que tener un programa en factores de poder Mira, no es que no quiero Ah sí, saludos doctor desde Santander, Colombia El problema es el internet El internet bueno en Venezuela es muy costoso Yo pago muchísimo por el internet Y tengo un precio preferencial Y pago 75 dólares Y eso para nosotros es muchísimo dinero acá en Venezuela Y como está la situación Bueno, están pensando en abrir varios comercios en algunos condados de la Florida Me imagino Saludos Alberto Me imagino porque la misma situación estamos padeciendo acá en Venezuela De 12 clientes que tenía yo en la radio Me quedan dos Y los demás los hago prácticamente fiados Y los llamas caiga quien caiga con Ángel Monaga Sí, sí El doctor Pablo Pérez Callado el doctor Pablo Pérez Saludos doctor ¿Qué le pasa a la oposición en el Zulia, chico? Les ha robado todo el espacio el gobernador Prieto No sé Ángel Ánimo, te saluda mi madre Quien espera tus programas desde Maracaibo Hoy no pudimos salir en la radio Saludos Daniel Silva Epale Daniel Nos quedamos esperando conversar con Daniel A ver cómo va eso en Florida En Oklahoma parece que no la están pasando muy bien Hoy no pudimos salir al aire Porque el cuarto apagón del mes de abril La única ventaja que fue como a la una de la mañana Saludos Juancito Juancito Manzano en Chile Y yo prácticamente no me di cuenta Sino como a las 3 de la mañana Que no teníamos electricidad Pero la emisora El transmisor de la emisora No llegó la electricidad Sino hasta después desde las 6 O después de las 6 Y evidentemente que no quise salir al aire Porque la mayoría de las personas No me iba a escuchar Porque estaba La mayoría A esta hora de la mañana Son las 9 y 24 en Venezuela De la mañana 23 de abril Todavía no ha llegado la electricidad Muchas partes De hecho no Miren no me he ni afeitado Me he ni afeitado Es que aquí en Venezuela Cuando no es la electricidad Es el agua Cuando no es la basura Esto es Ya estamos No estamos acostumbrados Porque nadie se acostumbra a lo malo No estamos acostumbrados Sencillamente que lo sobrevivimos Alguna gente me pregunta a mi Oye como haces tu para vivir eso Y yo les digo Primero tengo mucha fe y mucho ánimo Evidentemente Saludo Luis Gerardo Pero yo me imagino Fíjense lo que hago yo Psicológicamente Yo me imagino que estoy peleando Con saludos Leonel Contra el Que estamos El régimen es nazi Que estos son unos nazis Y que yo soy Uno de esos judíos Que le tocó sobrevivir Y he visto tantas películas De la segunda guerra mundial Y que tengo que calarme a los tipos Y manejar a los tipos Y tratar de sobrevivir O que estoy en un campo de concentración Y mi primer deber es sobrevivir Ese es nuestro primer deber Como venezolanos Sobrevivir Pero Yo tengo mis diferencias Con los que Entre comillas Están peleando Contra este Régimen O gobierno O como quiera Que usted lo llame Y yo no soy De los que creen No todos los chavistas Son malos Antonio Lamboya El que quiere comer La mejor pizza De la zona norte Pronto pizza La original Eso es Viento norte Planta alta Mire Yo no soy De los que creen Yo no creo Que todos los chavistas Son malos Ni todos los opositores Son buenos Ni al revés La hija de Jesús Romero Queirel Key Oye Bella Como su madre Porque su padre No Aquí en San Antonio Hay 1080 Infectados Y 39 muertos Pero Hay menos muertos Que en la Florida Daniel Pongne Ahora Otro dirigente Político Por allí te vi Reclamando Y te retuiteamos Daniel Entonces yo me imagino Que estoy peleando Contra los nazis Que mi primer deber Es sobrevivir No todos los opositores Son buenos Ni todos los chavistas Son malos Y viceversa No todos los chavistas Son buenos Ni todos los opositores Son malos Hay que tratar De buscar La mejor Manera De resolver Las cosas Y de Atender La situación De Venezuela Ángel Cuando te invitan A de norte a sur Con Francisco Rojas No, no No estoy interesado No comparto Muchos criterios Porque es que Cuando se van de Venezuela Pierden la realidad Pierden la noción De lo que pasa En Venezuela Ah, estoy con papi Estás con Discúlpenme Pero así nos conocemos Nosotros Con Jesús Romero El mardito Saludos Mi hermano Los estamos acompañando Estamos tratando De De atender Su grave enfermedad De ayudarlo A combatir Su situación Y estamos seguros Que con fe Va a salir Bien de todo Saludos al diputado Eliseo Fermín Eliseo Estoy buscando Una bicicleta Pero una bicicleta Para uno Tiene que ser grande Víjese Cómo se han ido Las bicicletas De costosas Aquí ahora Como la cuestión Con los chinos Que metan Cien mil Doscientas mil Bicicletas Digo yo Porque es lo que Nos va a tocar Porque mire No van a resolver El tema De la gasolina Estos tipos No tienen Ni idea De cómo Resolver El tema De la gasolina No tienen La tecnología No tienen El personal No tienen Los recursos Y entonces Aquí yo soy crítico Donald Trump Ni interviene Militarmente Pero entonces Tampoco nos deja Entrar gasolina Entonces los gringos Te dicen No pero Pueden entrar Alimentos Y medicinas Si pero Y la gente En que los va a comprar O sea Ustedes creen Que Carreño Está sufriendo Porque no entra La gasolina O Oye hermano Tu envías noticias Por el WhatsApp Si claro Por el WhatsApp Si 0414 631 8141 0414 631 8141 Ángel Que opinas De que EBTV Le robó La idea A Patricia Poleo De la Cava Malo 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 La gente Del canal De televisión EBTV Primero que ese canal No es de los actuales dueños Se lo robaron A Osvaldo Muñoz Empezando por allí Ese canal No es del señor Carlos Mendes Y bueno Otras cosas Entonces Yo considero Que Los Estados Unidos También nos tiene En 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 una Indefinición Ni hacen Ni dejan Hacer Y dicen Hoy una cosa Mañana Dicen otra Hablan para atrás Y para adelante Y en medio De todo eso Estamos los Venezolanos Los pendejos Los que sufrimos Los que padecemos Viviendo Esta Esta agonía Esta Esta Inseguridad Constante Que no sabemos Que va a pasar En este momento Pues no hay gasolina Ni va a haber gasolina Yo como medio De comunicación A veces consigo Que el gobernador Nos meta en una lista Allí Para tener gasolina Y no nos pide Nada Cambio Me tengo que decir Esto El periodista Juan García No te dice Eso es mentira Que Que si te echan gasolina Si tienes que preguntar Esto No yo he ido A esas ruedas De prensa Y yo le he preguntado Al gobernador Lo que yo he querido Sin ningún tipo De censura Yo tengo que Yo no les puedo Decir a ustedes Mentiras Ni tampoco Juan García Te dice Pregunta esto Pregunta aquello Por lo menos Conmigo no Por lo menos Conmigo no Les pido a todos Por favor Que envíen Este mensaje A otros Eliseo Fermín Tengo esa información No llegó Ninguno de los barcos Anunciados Ni va a llegar Deben poner a funcionar La refinería Y no tienen Capaz No si No tienen capacidad No tienen No tienen No pueden Los repuestos Son viejos No producen Los químicos Que necesita La refinería El camino Que yo le veía A ellos El único Que los podía salvar Era privatizar La venta Y distribución De gasolina Y que sean Los privados Los que importen Gasolina Para eludir Las sanciones De los Estados Unidos Pero también Es muy responsable Estados Unidos Te repito Eliseo Porque es que El problema Es que Estados Unidos Ni hace Ni deja ser Y entonces Aquí hay muchos Políticos Y me disculpan Eliseo Pablo Daniel Que lo primero Que hace Miren Partida Asilarse Y nos dejan A nosotros Aquí con el paquete Si no va a haber Gasolina Porque hay bachaquero Porque la poquita Que llega O sea Es que Son muchas Saludos He perdido Dos veces La señal Ya que en los últimos Cinco minutos Se produce Dos bajones De voltaje Si no Bueno Los bajones Constantes El problema Del salario En Venezuela Es grave Amigos Que están En el exterior El que se fue De Venezuela Hace un mes Ya es otra Venezuela Está peor Está peor Aquí en Texas El galón De gasolina Está en 1.44 dólares Por galón Un galón Son más o menos Cuatro litros En Venezuela Cada litro Está a dos dólares Ahora Que pasa Nadie vive Del salario Ningún Venezolano Vive de su salario El que vive De un salario Pasa Hambre Se muere De hambre Que lo sepa El señor Maduro Que lo sepa El señor Gobernador Que lo sepan Los señores Alcaldes Con un salario La gente Se muere De hambre Entonces Los funcionarios En Venezuela Los guardias Los policías Que ya lo venían Haciendo Tienen que robar Tienen que robar No les queda Más remedio Porque con un salario No vive un guardia No vive un policía Y siquiera ellos Pueden hacerlo Entre comillas Lícitamente O sea Matraquear Hay otros Que agarran la pistola Y salen a atracar A robar A veces Que ahorita No hay ni gente En Venezuela Está todo el mundo Encerrado Entonces Que no pueden Vivir de un salario Tienen que matraquear Tienen que vender Gasolina Señor Gobernador O usted no sabe Eso señor Gobernador O usted no lo sabe Tienen que salir A robar Como vive La familia La familia de los militares Está pasando Hambre y necesidad El litro Está a dos dólares Si tiene suerte Juan Manzano Si tiene suerte Hasta tres dólares Hasta tres dólares ¿Quién la venden? Los policías Los funcionarios Chicos En estos días Me enteré El gobernador El gobernador Les hizo un operativo Y agarró a cuatro militares Dos Un coronel Y un teniente coronel De la aviación Por ahí tengo yo los nombres Ellos no dieron los nombres De los militares Pero sí de los civiles Y hasta los dializados Le estaban dando gasolina A los dializados Y los dializados Lo que hacían también Eran vender la gasolina Porque es que La gente está pelando bolas La gente no tiene con qué comer El dólar ya está en 200 200 mil bolívares Por dólar 200 mil bolívares Por dólar ¿Saben cuánto es la pensión? 250 mil 250 mil es la pensión ¿Tienen o no tienen que robar? A mí me da risa La telefonía celular Me da risa Estamos pagando Menos de un dólar ¿En qué país del mundo Tú tienes un celular Por menos Una línea telefónica Por menos Pues tiene que ser malo El servicio Tiene que ser pésimo El servicio Para tener un buen internet Yo pago 75 dólares Hasta donde pueda pagarlo Cuando no lo pueda pagar Pues no No saldré más Tendré que tener Unos meguitas por allí Para subir algunos contenidos Pero ¿Cómo hace la gente? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace un padre? Un maestro ¿Cómo? ¿Con qué ganas va a dar clase? Chico Ángel Maduro dijo ayer Que aumentó 10 casos Más de COVID-19 Pero no incluyó La niña del Zulia Entonces Porque la niña del Zulia Ya estaba Ella llegó del Táchira Y del aeropuerto De una vez se fue al hospital No es verdad Que esta vez Esa era la de San Jacinto Y ella de una vez Se fue al hospital No sé si A lo mejor no la incluyó Porque eso fue ayer Pero en el Zulia Más o menos está controlado Una de las pocas cosas buenas Que han hecho en la cuarentena Pero la cuarentena Ya tienen que flexibilizarla Porque no se explica Si en Venezuela Hay tantos casos de coronavirus Porque no lo vamos a flexibilizar Porque el problema No es el coronavirus El problema es la gasolina Y en este país Yo les voy a decir algo Pablo Pérez Daniel Pong Eliseo Fermín Bueno no sé si Eliseo Estará en Primero Justicia Pablo y Daniel sí En este país Ustedes no van a tumbar a Maduro Ni Juan Pablo Ni Guaidó Eso es mentira Allí no hay cojones Compañero A Maduro Lo va a tumbar el hambre El hambre La gente va a Explotar de hambre Y algunos dicen No pero mira La represión va a impedir No pero es que la gente Igual se va a morir Si esto sigue así La gente igual se va a morir De hambre Y va a tener que salir A la calle No le va a quedar Más remedio A Maduro Lo está matando Es la economía El enemigo de Maduro Es la economía Porque ellos no tienen Ni puta idea De lo que es la economía Ellos hablan Del capitalismo Y del capitalismo Ahí están regresando Los venezolanos Huyéndole del capitalismo ¿Cuál capitalismo? ¿Cuál capitalismo? ¿Cuál capitalismo? ¿O es que aquí en Venezuela Estamos mejor que en otros países? Entonces Esta cuarentena Está muy larga La quieren seguir alargando Tienen que flexibilizar Porque ya la gente Se está muriendo No tiene Pero el problema Es que no hay gasolina Entonces tendrán Que repartir bicicleta Privatizar Algo Tendrán que hacer No, yo no sé Si Guaidó es un títere Yo no quiero creer Que es un títere Yo no tengo pruebas De eso Me parece una buena persona Pero sencillamente No está capacitado No tiene No tiene el Guáramos No pide nada Se vuelve Va para atrás Y para adelante Primero es difícil Entenderlo Mira Nosotros estamos pensando Porque pensamos Y tal Y no dice un coño Así de sencillo Y ya uno está llegando A un nivel De que no aguanta Ya la situación O sea ¿Saben por qué El gobierno Aquí no ha caído? ¿Saben por qué No ha caído? Porque el problema Es que aquí No hay alternativa Aquí no hay liderazgo Y se molestan Cuando el chavismo Es malo Pero nunca ha sido bueno El chavismo Está en el piso Tiene años En el sótano Y no ha subido Pero se mantiene En el poder Pero en la oposición No hay alternativa María Corina Se vuelve Pura redes Puro twitter Está volando En las encuestas Pero en el Zulia No existe El Zulia Que es el primer La primera circunscripción Electoral del país Con más de dos millones De electores Aquí no existe María Corina En Falcón No existe María Corina En Lara No existe María Corina En Tachira Yo la he visto Por allá en Anzuategui Y cuatro pelagatos En Margarita Y un poquito en Caracas Entonces No hay alternativa Guaidó Ya va para dos años Y ahora Y si hay otro año más Vuelve a pedir un año más Porque él quiere ser Escandidato Él no ha querido ser Presidente Él quiere ser Escandidato Entonces Los venezolanos Estamos entrampados En territorio venezolano Había cinco refinerías Que producían gasolina Si no hay No hay No hay No hay los componentes No hay la tecnología No hay nada Y eso no se resuelve De la noche a la mañana Y le están diciendo mentiras No critiques a Guaidó Es el único que está dando al frente Pero ¿Cuál frente? Yo no sé por qué Esta clase de personas Se mete Son chavistas Tú eres una chavista de azul Tú eres una chavista de azul Porque uno tiene que ser crítico ¿Qué ha hecho Guaidó En concreto en dos años? ¿Qué ha hecho en concreto? Tú estás mejor que hace dos años Estás más cerca de la libertad Estás en una situación mejor Ahora Yo no estoy diciendo Que Guaidó Es el único responsable Son dos cosas distintas Ni estoy diciendo Que no está haciendo Sencillamente Que lo que ha hecho No sirve ¿Por qué no hablan De las ayudas Que se han robado? De los que se han beneficiado De las ayudas Que vienen de los Estados Unidos ¿Por qué no hablas de eso? ITA, CFP, 24 Ese era el grupo este Que maneja las cuestiones De Guaidó De comunicaciones Vamos a hablar de eso Las fiestas Los bacanales Que se tiran ¿Cómo viven Estos venezolanos Que se van al exterior? Estos no se van Como muchos venezolanos A limpiar baños y pisos No, no, no No, no, no Estos no se van a eso Estos se van A ladarse La dolce vita ¿Dónde están? Muchos de ellos Ahora Yo no me quiero agotar en eso Te estoy respondiendo Pero definitivamente No es el hombre No es el hombre Que va A encabezar Y yo creo que los gringos Lo tienen ahí Porque tampoco hay otro Ah bueno Si tú me haces la pregunta Si De los venezolanos El único que está mejor El que está mejor Es Guaidó Pero no quiere decir Que esté bien Pero el que está mejor Eso sí es verdad También te lo reconozco Bueno Entonces La necesidad En Venezuela Es mucha El hambre La miseria Imagínense ustedes Un dólar a 200 mil Entonces Lo que tú compras En Estados Unidos Con 100 dólares No lo compras aquí Gaby Arellano Tiene un apartamento En Bogotá Con el dinero Si se dan la Dolce Vita Yo al ver Miguel Saludos Ángel Desde Chile Saludos Y ese Ese ha sido El grave problema Que hemos tenido Los venezolanos No tenemos Una auténtica representación Bueno Yo les vuelvo A poner el caso Del Zulia Dejaron solo A Omar Prieto Entonces Dicen algunos No pero Él no lo está haciendo Por humanidad Lo está haciendo Porque le interesa Claro Que le interesa Y que político Hace las cosas Por humanidad Jesucristo Y lo crucificaron Que político Hace las cosas Por humanidad Entonces Ah bueno Omar Prieto Está aplicando El librito Bien o mal Lo está aplicando Y le está dando Resultado Porque está solo Retosando Incluso hará Su pleito es interno Con los propios Chavistas Pero el problema Es que los que andamos A pie Si padecemos Y si sufrimos Y si estamos Sin 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 un aire Sin un aire Y mire Yo reconozco Que hay diputados Que le han echado pichón Que han salido Que han sido combativos Pero no hay coherencia Primero no hay unidad Reúnanse todos los opositores Incluidos los que hablamos Pepera Como dicen ustedes Y nos ponemos todos de acuerdo Pues vamos a salir Con una sola visión Con un solo discurso Pero ni siquiera eso Y ahorita con Con la cuarentena Menos lo podemos hacer El tema Yo tengo una tesis Les quería tocar El tema De la cava De Víctor Clark Con este tema Del narcotráfico Yo no sé Si son o no Narcotraficantes Porque yo no tengo Pruebas de eso Si sé de algunos Gobernadores Que son consumidores Eso sí lo sé Además es evidente Su comportamiento Su manera de hablar Las groserías Que dicen Eso es evidente Pero Para mí Ángel Mérida Tiene más de un mes Y medio Que no surten gasolina Así es grave El problema de Mérida Pero para mí Quieren entregar Aquí están actuando Como actuaban Ante los grandes narcos Van a entregar A dos, tres pendejos Para distraer Lo de la cava Y Víctor Clark Independientemente De su responsabilidad Independientemente De todo lo que han descubierto Es para entretener Para distraer A la gente Y entonces Nos olvidamos Del problema Real De que necesitamos De emergencia De eso va a ser Mi columna mañana En tal cual De emergencia Un gobierno De emergencia Lo necesitamos Urgente Aquí tienen que Ponerse de acuerdo Chavismo y oposición Y entonces Salen los radicales Con narcos Yo no me pongo Chicos Tienen que ponerse De acuerdo Porque la gente Se está muriendo De hambre Y la gente Pide hechos No palabras Hechos Yo no estoy aspirando Nada Ya yo me dejé De eso Lo que aspiro Es que me dejen Hacer radio Que pueda yo Hacer radio Vender mis cuñitas Yo soy muy humilde En eso Eso es lo único Que yo pido Entonces Para mí Lo de la cava Y Víctor Clark Es una distracción Y a lo mejor Los entregan Les hacen la señal De la cruz O el beso De la muerte ¿Se acuerdan? La escena Del padrino Fredo ¿Se acuerdan? Busquen La película Del padrino Véanla Para que ustedes Entiendan Lo que Estamos diciendo El tema De la gasolina El tema De este entretenimiento Con Un gobierno De emergencia Sin Guaidó Yo no sé Sin o con O sea Eso hay que discutirlo Ángel Y ese avión iraní Que pasó por Falcón Ayer Chico Y aquí viene En Cuba En Cuba Hay coronavirus Y entran Los cubanos Aquí como Pedro Por su casa Los militares Dejaron de ser Una policía Constitucional Entregaron Este país A la Narcoguerrilla Entregaron Este país A los Castrocomunistas Y entonces Aquí Ellos se quejan Del pie Insolente Del americano Pero no hablan Del pie Insolente Del castrocomunista Que se ha chuleado A Venezuela Eso no lo dicen Aquí entran cubanos Y siguen trayendo Coronavirus En Margarita Estaba denunciando El diputado Rondero Es mentira Que cerraron Margarita Allá también Ahí su Entonces El gobernador De Margarita Saludos Cristófer Que No es santo De mi devoción Pero yo tengo que Reconocer algo ¿Cómo vas a criticar Tú al gobernador De Margarita Si le quitaste Todo Este gobierno Nunca ha respetado Una elección Ellos hablan De que son Constitucionalistas Mentira Ustedes nunca Chavistas Han respetado Señores del gobierno Nunca han respetado Una elección En el 2015 Después que se ganó La asamblea nacional Inmediatamente Le montaron Un paralelo El parapeto Ese de la constituyente Y después La decisión Del TSJ Y a cada Donde ganaba Un gobernador Opositor Le ponían Un protector Y donde ganaba Un alcalde Le ponían Un alcalde Opositor Le ponían Un protector Y todas Las competencias Y todos los recursos Se las daban Al protector El problema En Margarita Es que El ego De Dante Riva Es más grande Que el centro comercial Zambil De Caracas No caben En dos casas No cabe El ego El tipo No sabe Gobernar No tiene Ni puta idea De lo que es Gobernar Entonces Le van a culpar A Alfredito Díaz Por no hacer Y al que le tocaba Hacer No hizo Y al que tenía El dinero Para hacer No lo hizo Digan Digan La verdad De por qué Se contaminaron En Margarita Digan Usted De las Las mujeres De dominicanas Que llegaron Allí Díganlo Díganlo Aquí me dice Rincón Lila María Y el dinero Que le ha dado Estados Unidos Si no No quería tocar Más ese tema Para no herir Sus actividades Pero si Si aquí Todo el mundo Tiene Mire El día Que este pueblo Estalle Señores De la mesa De la unidad Señores De primera justicia De un nuevo Tiempo De Copey Bueno Copey No sé si existirá De Adé El día Que este pueblo Estalle Se va a llevar A los chavistas Por maluco Se los va a llevar Pero también Se va a llevar A muchos opositores Daniel Silva Me dice Depender solo De Trump Es una locura Y ahora Para colmo Vienen caída libre En las encuestas Si ya perdió 5 o 6 puntos Ángel Viste el video Del diácono Lo considero grave No sé He visto tantos videos Yo veo tantas cosas A veces que pierdo Las nociones Si La invasión Mire Los gringos No van a invadir Venezuela Esa película Ya la hemos visto Desde cuando Nos están diciendo Vienen los gringos Y los chavistas Se ríen de nosotros Y arman Sus shows Y sus cosas Hasta cuando La solución De los problemas En Venezuela La tenemos Los venezolanos Con fortaleza Con interesa Arriesgando físico ¿Cómo es posible Que se hayan dejado Quitar el palacio Legislativo? Que El problema Es que lloran Como mujeres Lo que no defendieron Como hombres Algunos diputados Los Los Exectuó De esa situación Ahí está Requesen Preso Ya se olvidaron De Requesen Ahí está Marrero Preso Bueno Entonces Repito Lloran como mujeres Lo que no han sabido Defender como hombres Y el día Que este pueblo Estalle Se las va a cobrar A todos A todos Los responsables En primer lugar A la gente Del chavismo 21 años De desastre De ineficiencia De socialismo De atraso Porque yo Aunque no creo En el socialismo Yo debo reconocer Que hay un socialismo Que hay un socialismo Que practica Lo que se llama La socialización Del capital Señor Ángel Si nos comeremos Las hallacas Este año Sin Maduro ¿Qué cree usted? No, no, no creo Yo creo que Maduro Llega a diciembre Como vamos Llega a diciembre Pero mañana O la pase otra cosa Ahora Yo no soy pitonizo Ni soy adivino Lo que sí te puedo decir Que si todo sigue Como va Pasa Maduro De diciembre Porque los gringos Juegan para atrás Y para adelante Para atrás Y para adelante A menos Que es lo que pudiera Es decir Maduro puede salir Voy a Recompongo Maduro puede salir Del poder Dudo es que salga El chavismo Pudiera venir Una transición Donde esté metido Parte del chavismo Porque Si la cosa Sigue como va Ya ha habido saqueos En Venezuela No, que la gente En Venezuela Se cala las cosas No, no se las cala La gente ha salido A protestar Lo que pasa Que no tiene Acompañamiento No tiene liderazgo Que emular No hay Ejemplo No hay modelaje Eso se llama En gerencia No hay modelaje Pero Han habido Bastantes casos De saqueo Por hambre Y van a ser Peores Algunos gobernadores Y alcaldes Se están preparando Aquí han anunciado Que van a ser Mercados abiertos Eso es bueno Eso es positivo Para cortar La cadena De comercialización Eso es bueno Saludos a la gente De Mercury Y a Paul A Pablo JSD Eso es bueno A algunos Que se pongan alerta Que pongan el oído En tierra Porque lo que hay es Miren Yo les tengo que decir esto Siempre que lo digo Me pongo triste Yo tengo familia Yo tengo familia Yo Ángel Monagas De 56 años Desde el 12 de mayo Yo cumplo 57 Que está pasando hambre Que a veces no almuerza Y que uno no tiene Cómo ayudarlo O sea Uno hace lo posible Pero no es fácil No es fácil A ver Yo he visto Amigos Hermanos Que no tienen Para comprar una medicina Ahí está mi amigo Jesús Romero Pidiendo para operarse Y esa es la Venezuela Que tenemos Hasta cuándo Hasta cuándo Vamos a soportar Angelito Y qué opinas Con el precio Colocado por Estados Unidos A las cabezas Eso es puro pote de humo El de Siria Tiene 10 años 6 años 10 años Con precio a su cabeza Y ahí está Cuántos años Tuvo Fidel Castro 60 años Y cada vez que uno Hablaba con un cubano Decía mañana se cae Fidel Porque es que el problema Es que en Venezuela La calidad de nuestros políticos Inmediatamente huyen Nosotros Conocí Tuve la suerte De ser profesor En el IFD Y en mi partido Anterior Copey Cuando yo creía En el social cristianismo Conocí a muchos dirigentes De Chile La oposición ¿Por qué cayó Pinochet En 17 años? ¿Por qué cayó? Además de que los gringos Le dieron Ya después Le quitaron La protección A Pinochet Porque la dirigencia Usted no veía La dirigencia opositora De Chile Dándose la dor Chevita En los mejores restaurantes Y en los mejores hoteles Usted no lo veía En Chile La dirigencia opositora Le echó bola Tanto la de izquierda Como la de la derecha O como la de centro Le echaron bola El problema Es que aquí No lo hemos visto Y aquí Nos conocemos Todos Entonces Eso Lo ha aprovechado El gobierno Aquí hay muchos Que han hecho negocios Con el gobierno Profe Y los inmigrantes Promesas de ayuda Y los supuestos Embajadores Encargados de velar Porque los venezolanos Estén En el extranjero Estén bien Algunos Es que el problema Es que no tienen Este Mire Que hizo Guaidó Cometió los mismos errores Que Maduro Y que la cuarta Nombró a los compadres A los compromisos Políticos De embajadores Son gente Que no tiene Carrera diplomática En la ONU Tendría que estar Diego Arria No Pizarro Que además Es un tipo de izquierda Pero de buena izquierda Entonces Nombraron gente Que no sabe nada Del negocio De la diplomacia Pero por La sobrina De este La comadre De esta La amante De este Eso pasó Con los designados Algunos lo hacen bien Y algunos lo hacen más Prefiero no Hacer ese juicio Ahorita Y aquí en Chile Las protestas Son arrechas Yo que las viví Desde agosto Del 2019 Claro Porque Chile En Chile Hay mucha desigualdad Como en Colombia En Colombia A pesar de que está mejor La situación que en Venezuela Y en Chile Hay desigualdades Fíjense que Yo que soy Contrario a la izquierda Mucha gente critica Bernie Sanders En los Estados Unidos O sea que cuando El Caracazo Había mejor oposición Podríamos Claro Porque en esa época Estábamos reyes Y solo por el aumento De gasolina Claro Pero es que Perdón Mire Lo que ha pasado En la Asamblea Nacional ¿Saben que lamento yo De la Asamblea Nacional Alevía No tener allí Diputados Como Cimarrón Como Nelson Chiti La Rocha O como Pastor Eidra Eso si le hubieran Dado un jetazo Porque eso era Lo que se merecía Diosdado Cabello En más de una sesión Pedro Carreño Le hubieran dado No uno Dos jetazos Ahí no ha habido Y se dejaron Montar al chavismo Yo estoy seguro Que con otros líderes Opositores Ya hubiera pedazo De Maduro Para todos lados Ahí yo Aquí hubo Es que era otra cosa Por Dios Estás hablando De Rómulo Betancur Estás hablando De Rafael Caldera De Raúl León De Carlos Andrés Pérez Y tú te imaginas Que aquí tuviéramos Un líder Como Carlos Andrés Pérez Independientemente De sus errores Y sus fallos Pedazos de Maduro Ya volarían Por todos lados Lástima que la juventud No conoció esa parte Conoce nada más Lo malo Pero no conoce La interesa De verdaderos políticos Que ya no los tenemos Que ya no los tenemos La hija de Bernabé Les ha dado la espalda A los venezolanos Pero se da la gran vida En Colombia Pero lo En Colombia No, no está en Colombia Pero los representantes Viven como magnates Sí, sí Saludos a Iria Becerra Sí, eso es así Entonces Es lo que Lamentablemente Estos chavitas También tuvieron la ventaja Que se están enfrentando A la peor oposición De los últimos 60 años En Venezuela Lamentablemente Que aquí no está Un Rómulo Betancur Un estadista Como Rómulo Betancur Eran Yo me recuerdo Los dirigentes De mi partido De mi expartido Y todavía digo Mi partido Porque allí me formé Eran Tú veías A los diputados Pero eran Se embraguetaban Se embraguetaban Que hacían Cositas malas También Las hacían Pero no A los niveles Que han llegado Esto No a los niveles Que han llegado Esto Pero bueno Ese es el pasado Hablemos del presente Pongámonos de acuerdo Seamos coherentes No puede andar Uno por aquí Y otro por allá Lo primero Es la unidad Pero no han tenido Ni siquiera La capacidad De unirse Ni siquiera La capacidad De unirse Entonces Imagínate tú ¿Qué podemos Nosotros Esperar? Les hablaba De que en Estados Unidos Por ejemplo Mucha gente critica Bernie Sanders En Estados Unidos No hay educación Universitaria pública No hay Salud pública Y lo más grave En Estados Unidos Tú te gradúas De bachiller De high school Y tú no puedes Ingresar a la universidad Que a ti te da la gana Teniendo aún El dinero Teniendo aún El dinero Es un proceso Antidemocrático Y Bernie Sanders Quería acabar Con eso Yo Comulgo en esa idea Saludos al doctor José Luis Alcalá Saludos Ayer por cierto Me estaba acordando De tu mamá José Luis De Mary Rode Tremenda juez Yo estaba pasando Una Gravísima situación Económica Cuando estaba Vigente el código Enjuiciamiento criminal Y Me acuerdo que en ese Diciembre no tenía Ni palpote leche Y fui para el tribunal De Mary Rode Con una apelación En la declaración Indagatoria Que era la primera vez Que el procesado Apelaba Y tuve que hablar Con Mary Rode Para que me ayudara Porque si no No iba a poder Llevar nada A mi casa Y me ayudó Tu mamá Eso a mí Jamás 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 Se me olvidará Bueno Pero siendo objetivos Por otro lado Hay que reconocer Que estamos más cerca Hoy día Que hace un año Y medio O dos años Quiero Que seamos positivos Si Yo creo que Ya En los niveles Que está llegando El pueblo A este gobierno Se le está Agotando Ya Ya no hay Ya todas las tarjeticas Ya sacó Todas las tarjetas Un abrazo José Luis No sabe resolver El tema No sabe Está raspado En economía La economía Es lo que estoy diciendo La economía Recuerdo Bill Clinton Cuando derrotó A George Bush Padre Le dijo Es la economía Estúpido Es la economía O sea La economía Va a matar Este gobierno En Estados Unidos Se acaban de perder 5 millones de empleos Por eso es que Algunos dicen No Trump va a ganar Trump va a ganar Van más de 45 44 mil muertos Sumado a la guerra Del Vietnam Primera Segunda guerra La guerra De secesión Hay más muertos Que en esos procesos Y 5 millones De desempleados Y van a aumento La Florida Va a ser uno De los estados Más afectados En empleo Igual California Igual Nueva York Porque son estados Turísticos Imagínense Quien se va a atrever A ir a un parque Como dicen Primero Quien se va a atrever A montarse En un avión El vuelo De Texas A Miami Está en 20 dólares Cuando se iban a imaginar Ustedes eso Que un vuelo De Miami Texas Estaba en 20 dólares Joel Miguel Que cree Que va a pasar Con Chevron No Chevron Se va a ir En diciembre Si Le dieron Hasta diciembre Para ver Si hay un cambio Hay un cambio En el país Y es lamentable Porque la Chevron Es una buena empresa Y una de las poquitas Que estaba invirtiendo Acá Pero Además El problema Es que hoy en día Con la La cuarentena Mundial Es decir La cesación Mundial Hay mucho Petróleo En exceso Ya no hay Donde guardarlo Entonces Para que vas a Producir petróleo Si el petróleo Está en menos de un dólar El West Texas Está en menos de un dólar Entonces Para que lo vas a guardar Para que vas a tener Reserva Y evidentemente Y evidentemente Que Bueno Yo y muchos Nos estábamos acordando En estos días Cuando Chávez Dijo El petróleo Puede llegar a cero Y aquí no va a haber crisis No va a haber crisis La crisis es terrible Señor La crisis es peor De lo que se imagina El problema es que aquí Yo creo que no podemos Ser fanáticos Y por eso digo Que a veces Los que se van del país Algunos opinadores Que están fuera del país Ven una Venezuela Que no existe Llegará gasolina Si o no Se privatiza Ojalá se privatice Por lo menos Para paliar la situación O Si yo fuera Oposición Le hablara claro a Trump Yo le hablara claro a Trump Bueno O usted interviene O nos deja meter gasolina Porque Lo uno O lo otro Igualito El afectado Es el pueblo El que está sufriendo Es el pueblo No el gobierno Ellos van a seguir Teniendo Gasolina Me encanta verte Y oírte Dios te bendiga Amén El Padre Celestial Cubra Saludos cósmicos Para ti Que la fuerza Te acompañe Todo el día Entonces Señores Bueno Ayer hubo un apagón El cuarto apagón En el Zulia Todavía muchos sectores Sin electricidad El problema del agua Es terrible Hay que flexibilizar La cuarentena Fíjese que yo A lo mejor Yo le meto Yo soy muy cabezón Mire Tengo cuatro Dejo de frente Mi hijo dice Que son seis Mi hijo menor Yo estaba pensando esto Aquí Abrieron En el Zulia En Maracaibo Los mercados Están de lunes a domingo Saludos A Florencio Chacón Los mercados Están de lunes a domingo Entonces No quieren permitirle Ni quieren flexibilizar A otros comerciantes Y empresas A que funcione Entonces yo digo Si la cuarentena Es para impedir La propagación Que más propagación Va a haber Que no sea un mercado En cambio Tú los negocios Como ventas Repuestos Etcétera Ellos pueden guardar El protocolo Mucho más Que en los mercados Pero vayan a ver En las pulgas Cuánta gente Anda sin Sin tapabocas O en el periférico O en la curva O en la calle Vean Gente sin Sin guardar El debido protocolo Entonces Yo veo eso incompatible Los mercados Sí Porque es alimento Pero es que ahí No solamente venden alimento En el periférico No solamente venden alimento En la curva No solamente venden alimento Ah pero Y los otros ¿Qué va a pasar? Eso que dice El presidente Es mentira Eso es lo que dice Maduro Es mentira Aquí todavía están esperando El pago de la nómina La de la vez pasada Del paro pasado Cuando hubo Los eventos pasados Entonces no Que les vamos a cubrir La nómina Mentira Mentira Eso es falso Y además Con un salario mínimo ¿Quién vive? Como les decía Al principio del programa Aquí la gente Tiene que marañar Rebuscarse Hacer otras cosas Esto no es Estados Unidos En Estados Unidos Los pobres Tienen dignidad Usted te consigue En Estados Unidos Un tipo Que trabaja Limpiando baños Pero puede tener Su carro Y tiene su casita Ah bueno Él no vive Donde vive el rico Pero tiene su carro Y su casita En Venezuela En Venezuela Eso es posible No Vayan a ver En Estados Unidos Cómo le meten La comida La comida A la gente Es un kilo Un kilo Un kilo de carne Vayan a ver Cuánto cuesta Un kilo De arroz Pero si privatizan La gasolina Tienen que Dolarizar Los sueldos O no Porque sería Peor el remedio Que la enfermedad Porque no Todo el mundo Tiene dólares No Ale No es así Si ahorita La estás pagando Ahorita la mayoría De la gente Que trabaja Los que trabaja Los que producimos Estamos pagando Dos y tres dólares Por litro Si la llevan A precios internacional Tipo Estados Unidos Acaba de una compañera Que está viendo el programa Un galón Que son cuatro litros Un dos No llega a dos dólares Un galón Que son casi cuatro litros O tres litros Y picón O cuatro litros No llega a dos dólares Ahora El problema Es que aquí Pero por lo menos Vas a tener gasolina Ah bueno Tendrás que racionarla Tendrás que conservarla Tendrás que Administrarla Antonio Lamboya Sale bien Hoy una pizza Antonio Pero de Pepperoni A mí me gusta más La de jamón y queso Con la que hace Antonio Lamboya Y en pronto Pizza a la orina Entonces Yo les Les digo Que si Ahora No es que yo estoy de acuerdo Con la privatización O con la dolarización Lo que estoy diciendo Que por lo menos Que haya gasolina Para que Mire Aquí se están quedando Verduras Y muchos productos Sin llegar Porque no tienen Cómo traerla Además de la matraca Que le aplican Los funcionarios De la guardia Y la policía Ahora la quieren agarrar Con los camioneros Entonces el gobernador Porque hay que regalar el agua Eso es mentira Señor gobernador Eso es mentira No llega el agua Primero Las mafias De los consejos Comunales Entonces los que vivimos En villas Y urbanizaciones No vamos a poder Comprar nuestro camioncito De agua Por Dios Aterricen Señores Ponganla fácil Ah pero aquí Hay funcionarios Y militares Que ven un camión Cisterna Y le pegan Un guardia Y tiene que irle A echar agua De gratis Porque él es un chivo Porque él es guardia Él es un capitán De la guardia Tienen que echarle agua De gratis Un diputado Un funcionario ¿Por qué? ¿Por qué esa desigualdad? Yo llegué hace tres años A Chile Y el arroz La leche La carne La mantequilla Y pare de contar No ha aumentado Es increíble ver Cómo aumenta ya Así es Profe En la nueva Venezuela Habrá que privatizar PDV Sacante Claro 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 Y que la gente Pague lo que tiene que pagar Pero que funcione Pero que funcione Y habrá Un sector de la población Que no podrá acceder Bueno para ellos Habrá que implementar Una política En lo que yo Puedo entender De algunos izquierdistas La socialización Del capital La socialización Del capital Bueno Les quería hacer Esos comentarios Hoy no pudimos Hacer radio Y pude hacer Este instagram Se está portando Bien el internet Estaremos pendientes Para otro programa Para Otra descarga Caiga quien caiga Por acá Por instagram Arroba angel molaga Por favor Reparte Retuitea Este Este programa Dice aquí Carlos Cabima Si me privatizan O no De donde La van a sacar Las refinerías No sirven O están trabajando A lo mínimo Y tampoco Ningún país Se la está vendiendo Por la sanción Si pero a los privados Si le pueden vender Carlos A los privados En el exterior Si le pueden vender Porque para ellos No hay sanciones Serían los privados Los que le importaría Sería un mecanismo Para eludir A eso es a lo que Me refiero Saludos Saludos a Itud A Gloria Renina Ah bueno Vuelve pronto Me dice Así es Igual Carlos Saludos cósmicos A todos Las bendiciones Del Padre Celestial Recaigan sobre todos Y cada uno De ustedes Que la fuerza Los acompañe Hoy Mañana Y siempre Feliz día Agradecimientos 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 Agradecimientos